Ali Khamenei apoya el acercamiento diplomático de Irán a Estados Unidos, aunque critica algunos aspectos del viaje del presidente Rouhani a Nueva York. Es la primera reacción del líder supremo de Irán, tras la intervención de Rouhani en la ONU y su histórica conversación telefónica con Obama. Khamenei ha insistido en que no se fía de Washington.